Bueno, estamos en la bajada acá con los amigos, abuelito, estamos en la bajada con los amigos, nos vamos un rato para la crucella, ahí está bajando el Silvia, compañero, amigo ahí que nos atiende muy bien, la gente en la bajada se portan agradecido como siempre, en el lugar podés venir a tomar mate, si no es bajada por lo menos, venís con la familia a disfrutar un rato del agua, espectacular el lugar. Amigos, nos vamos un rato para la crucella, gracias por la atención, siempre buena onda, así que bueno gente, vamos a ver qué pasa, el día está muy ventoso, vamos a ver que a la tardecita pare un poco el viento, ojalá, y bueno, igual nos vamos a ir a hacer una rachada, a disfrutar un poco de la isla nada más, así que bueno, vamos a ver qué pasa, te seguimos contando después, seguimos, vamos nomás. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los escritores, la gente amiga, a toda la gente que comenta en nuestras casas, en nuestras pescas, gracias por vernos, amigos, y un saludo muy especial para don Navarrito, el padre de un amigo de la guardia que nos admite en su rancho allá en el río Salado, tenemos un par de videos ahí en el lugar, un espectacular, muy bonito lugar, y que bueno, a partir de ahora va a empezar la vida en nuestros videos, en nuestras casas, y nos va a empezar a seguir por el canal, así que Navarrito, Aníbal, muchas gracias por todo, como siempre, amigazos, y bueno, esta pesca va dedicada para ustedes, seguimos, vamos nomás. Bueno gente, llegamos, este es el lugar donde vamos a acampar, ahí está la Silvia, estacionadita, este es el lugar donde vamos a acampar, una loma muy alta, está espectacular, ahí está el cuñadito Rady, el Dani, el abuelo, ahí está la otra, la otra lanchita del abuelo, ¿Ves? Acá se ve un poquito lo que es la barranca, así que bueno, vamos a hacer un poco la, vamos a hacer la ranchada, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa más tarde, seguimos gente, vamos nomás. Bueno gente, acá estamos con el cuñadito Rady, nos vamos a hacer unos, estamos preparando ahí unos chicharrones para sacarle la, sacarle la grasa, ahí está la pavita preparada, vamos a sacarle la grasa, y de paso, vamos a ver si conseguimos harina, vamos a hacer unas tortas asadas con chicharrón, y para comer un chicharrón bien crocantito, bien copado, así que bueno, vamos a ver qué pasa, seguimos gente, mientras disfrutamos unos mates, el tiempo está bastante ventoso, esperamos que a la noche pare un poco, así que bueno, disfrutando del día, ahora tranquilo nomás, mientras ya el abuelo y el Dani están tirando los espineles, así que bueno, seguimos gente, vamos nomás, un saludo para mi familia, para mi mamá, mi mujer, mis hijos, abrazo eh, vamos nomás, seguimos. Bueno gente, están los chicharrones, no sé si a mucha gente le gustará, porque es una cosa grasa, pero, bien sequito, espectacular, mmm, están riquísimos, así que vamos a hacer una picacina con chicharrón, con pan, más tarde si se puede, hacemos una torta asada con chicharrón, y bueno, y a la noche le damos un guillito, algo, con alguna nutria, algo que salga, así que, tenemos carne, tenemos todo, así que bueno, seguimos gente, vamos nomás. Ahí se va el abuelito y el Dani a tirar otro espineito, con el Silvia y el Edivirruder 3.3, estuve arreglándole un poquito lo que es el carburador, quedó espectacular, la verdad que, ese motorcito anda muy, muy bien, pobrecito, se pasa, no le hacemos de todo y, y él sigue andando, sigue andando, así que, vámonos más, espectacular día, lástima el viento, pero bueno, ya en algún momento, va a dejar de soplar. Bueno gente, estamos con el abuelo, el Dani, ya preparamos unos mates ahí, tiramos unos troncos como para que se vea calentita de noche, hicimos un reparo ahí, ya preparamos la carpa allá atrás, así que, bueno, ahora esperando, para ir a recorrer, el abuelo sacó un par de viejitas del agua, así que bueno, encarnó con eso, así que vamos a ver, la noche va a estar bastante fría, ya se fueron los mosquitos, recién había un par de mosquitos podiendo, y bueno, vamos a esperar que pase alguna nutria para tirarle, le vamos a tirar con un, le damos Black Bear 5.5, y tenemos la UGLU también preparada, por si las dudas, así que, bueno, vamos gente, seguimos. Vamos con los mates. Bueno, estamos acá en el abuelo, la verdad que la pesca está siendo medio mala, porque está pasando mucha mugre y tapa la carnada, así que no podemos pescar nada todavía. La noche está bastante linda, ahora se está pidiendo levantar un poco de viento, aparentemente como que hay que regularse todo, así que bueno, entonces ya agarramos dos, ya comimos una, y se volvieron acá, en el fuego, espectacular, ahora vamos a llevar una o dos para el escabete, así que, bueno, disfrutando de la noche, y bueno, vamos a ver que pasa más tarde con el pescado. Así que, seguimos gente, vamos a ver. Bueno, gente, acá estamos con el gamo Black Bear, esperando las nubes que pasan ahí por el río, pero está tan clarita, tan clarita la noche que no está pasando nada, así que, pudimos abatir tres nada más, y bueno, esos son los que nos vamos a ver. Aquí el abuelo, aquí está la carpita, ha contado. Nosotros estamos tirados acá en el suelo. Así que bueno, pescado, nada de nada. La serie pasa por el pescado, pero hay mucha mujer, y tenemos que irnos a las piernas, y que realmente la sacamos. Yo me voy, la baelo se queda con el Dalí, y ... sacaremos carnal, y la charla. Entonces, como sombra en la sombra, por estos cerros, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El río estaba medio picadito Pero bueno, nos dejó pasar la noche No hizo nada de frío Así que nos estuvimos divirtiendo un rato Estuvimos recorriendo el espinel Y esas cosas No sacamos nada de lo que es pescado Estábamos encarnando con viejita Y con carnada blanca Pero se ve que el pescado No estaba picando con eso Así que, bueno El abuelo se queda Va a sacar isoca para quedarse hasta el lunes Así que quizás él tenga un poco más de suerte Nosotros nos llevamos dos nupias Agarramos cuatro Dos le dejamos a ellos para que se cocinen mañana Nos comimos una noche Espectacular Hicimos unos chicharrones Como vieron Tomamos mate Así que la pasamos bastante agradable El tiempo estuvo bastante lindo Gente, quiero mandar saludos Para la gente de Reconquita Fariete Tío Báez Facu Báez Un abrazo muy grande Para la gente de Formosa Allá mi primo Lucio Un saludo muy grande a la gente también Así que, bueno Y para todos ustedes, gente Para todos los suscriptores que nos siguen Muchas gracias por seguirnos Y bueno, será hasta la próxima si Dios quiere Espero les agradezco el video Hasta luego ¡Gracias!